Que tenga un toque especial Que sea tanto amor que escribo en un cartel Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente si tú la ves Más que amigo como hermano, ven a entregármela en la mano Yo, yo soy un hombre y busco una mujer Un amor de juventud, sin trucos al hablar Que brille bella con la luz y con la oscuridad No es la luna, no es el sol, ni campo, ni ciudad Ella es ella porque sí, porque ese es su papel Tan casi, casi abril, que escribo en un cartel Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente si tú la ves Más que amigo como hermano, ven a entregármela en la mano Yo, yo soy un hombre y busco un ángel Un hombre, un ángel Esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente si tú la ves Más que amigo como hermano, ven a entregármela en la mano Yo, yo soy un hombre y busco un ángel Porque Si tú la ves, no es que amigo como hermano Ven a entregármela en la mano Yo, yo soy un hombre y busco un ángel Esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente si tú la ves